El Algeciras Club de Fútbol se prepara para los primeros amistosos de la pretemporada. Mañana viernes, día 18, se estrenará ante la agrupación deportiva Ceuta en el Alfonso Murubé de la Ciudad Autónoma a las 5 y media de la tarde. El próximo martes, día 22, a las 8, lo hará de nuevo, pero en el nuevo mirador frente a los ceutíes que devolverán la visita de los albirrojos. Para este partido, el acceso será gratuito para socios y abonados que hayan renovado su carnet antes del lunes 21 a la 1 de la tarde. Desde ya se pueden adquirir entradas en las oficinas del club a un precio de 8 euros. El siguiente partido previsto será el martes 29 de septiembre ante el Sevilla Atlético.